El poder mantenernos en un lugar en donde, creo que lo más difícil, mira, nuestro presidente mexicano el otro día me dio la pauta, ¿no? Dijo, yo no uso barbijo porque yo no me voy a contagiar. Y me parece fantástico que alguien tenga casi una fe ciega, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que hoy cuidarnos no significa solamente cuidarnos a nosotros. Significa cuidar a los otros de nosotros. Fíjate vos que con vos tengo alguna cuestión de cierta conexión, porque hoy acabo de meter unos avisos que justamente tienen que ver con eso desde su mínima representación, digamos, desde su mínima, desde la simplicidad, y tiene que ver exactamente con eso. Dije, estaba pensando qué iba a hacer, pero al mismo tiempo pensaba qué hacer. Y puse exactamente esa frase en dos líneas, para ver si esto abre, siempre mostrarles que hay el Zoom, está un cacho, ¿no? Y es este... Está, te escucho. Yo digo, a veces, escuchando a Elena lo que estaba contando, ¿qué es lo que siente la gente cuando vos le decís, no cuídate, sino cuida al otro? O sea, ¿se siente con responsabilidad? ¿Se siente atacado? Como que le estás diciendo, estás infectado. ¿Podés contagiarme algo? O sea, ¿desde qué lugar lo están mirando, no? Mira... O escuchando, mejor dicho. Yo creo que cuando todavía no está, la escucha para mí hoy una necesidad de creación en las relaciones, Adriana. Yo creo que hoy necesitamos empezar a darnos cuenta de que las relaciones, además de la base amorosa, de todas las características que nosotros le ponemos a una relación, fundamentalmente, cuando las miramos dentro de lo que es trueque o dentro de lo que es intimidad, nos falta agregar un ingrediente trascendente que es el care, el cuidado. Una sensibilidad exquisita para notar dónde está parado el otro y cómo puedes llegar al otro. Y claro, yo te diría, no es solamente decirle al otro sino también te cuido si yo tomo distancia, sino dado como escucha al otro, cómo se lo tengo que decir para que lo sienta como un acto de amor y de respeto y no como un temor o un desprecio o un insulto, porque recién dijiste y además creo que en algunos casos la intención de decirlo es así. Tú sabes que ha habido, no sé, por ejemplo, han aparecido historias de chinos, ¿no? A los que la gente les toma distancia y los trata mal como si fueran los culpables. ¿Cómo se puede hacer? Vi el otro día una imagen hermosa de un papá que es médico y que trabaja en un hospital y por supuesto que como un médico que trabaja en un hospital ha quedado separado de su chiquito que tiene un año. Y los ves hablando a través del vidrio de la ventana y el papá le pone la mano y el chiquitín pone la mano del otro lado del vidrio y dices, como un niño naturalmente tiene sequea. Y a los adultos nos cuesta tanto. ¿Cómo nos cuesta legitimar la presencia del otro adaptando nuestro discurso a la manera de escuchar del otro? ¿No? Y yo creo que eso, esta es una gran oportunidad de aprenderlo. Lo que me hiciste acordar de la campaña de Giovanna D'Alessio I Care For You del año 2010 allá en cuando era presidenta que fue una de las primeras campañas que se tiraron así de tipo de ICF. Sí, lo que yo pregunto y es uno de los temas que no es para tirar la cosa atrás es que cada vez hay como que menos fe de que la cosa vaya a cambiar en ese sentido. O sea, cuesta creer o viste que vos hoy hablabas de tener la certidumbre que eso me encantó de creer que realmente vayamos a hacer un cambio que nos merecemos y que realmente nos tire o les tire porque yo nunca me excluyo nos tire la vieja forma de la relación. Una vez que zafamos perito para la vieja. Yo no sé, yo no sé un poco cruel. Pero vos podés ser cruel o sea, el público lo que a mí me gusta es eso es la realidad, no es crueldad. No, no hay realidades pero yo te voy a decir qué es lo que yo escucho. Cuando alguien dice yo no creo que la cosa cambie y que después todo vuelva al mismo lugar creo que es una declaración de impotencia. Yo quiero guardar esa fe de que el cambio no pasa afuera que el cambio ocurre acá. Entonces lo que quiero primero que todo es salir yo al mundo de esa manera y que si alguien en la relación conmigo puede hacer una diferencia decida hacerlo con otro. ¿Decide qué? Decide hacerlo con otro. Decide hacerlo con otro. Y esto que te estoy diciendo la verdad que no es algo no es algo que yo estoy inventando hoy. Yo no sé cuánto sabes tú de dinámica espirada. Bueno, lo que me enseñaste vos hace unos cuantos años allá en el curso del Diplo donde se profundizó lo que nunca lo tuve es verlo en la práctica pero sí la idea de la evolución de los países. Mira, yo creo que hoy la mayor parte del mundo y voy a hablar específicamente de los gobiernos está entre las situaciones está primero que todo en la sobrevivencia. La segunda es que está en un nivel de complejidad cultural que tiene que ver con o un yo que es me doy el gusto con lo que quiero y ya. Lo que importa es de mí. Y yo soy el único que no me quiero contagiar y que el mundo entero se muera a mi alrededor. Yo tengo que estar vivo. ¿No? Poniéndolo en conversación del virus. Y hay otros que están un pasito más allá que es decir yo quiero trascender mi legado personal y transformarlo en un legado en una figura moral en cómo se formaron las religiones, los ejércitos, las empresas. ¿No? En donde hay un deber ser una ley que cumplir. ¿No? Sin embargo, yo he encontrado en el mundo y soy una buscadora incansable y cuando leo busco más contexto que lo que dicen. hoy hay hoy hay algunas ONGs en el mundo que traen otra cosa tan distinta. Hay paradas en compartir el conocimiento, experimentar juntos. Mira, hay una ONG que publicó y hace juegos. ¿No? Jueguitos de internet. Usa en este juego de internet lo que hizo ahora es publicar la la composición de de la proteína que es la que se pega del virus en la pared de la célula pulmonar. ¿No? Y deja jugar a científicos y a quien se quiera anotar en la página. A jugar con la proteína para ver si alguien encuentra jugando la manera de bloquear el efecto de esa proteína. hay otros hay un médico americano que se llama Karam Khan que en el año 2004 terminó su maestría en salud pública y en infecciones y que fue el que empezó a pensar él hizo la hipótesis de que las epidemias se iban a transmitir más por los aviones que por la cercanía. y fue el que pudo con ese modelo ver cómo llegaba la epidemia de fiebre de ese año de donde se originó Miami. Y fue cierto. Y este señor el 31 de diciembre del año pasado dijo en esa página se produjo se produjo esta infección viral en esta ciudad de Wuhan y dado a dónde viaja la gente que sale de Wuhan su mayoría dijo esto se va a Taipei a Hong Kong a Beijing a a a a a a a Bangkok y fue así y este señor no tiene inconveniente en convertirlo con el mundo ¿está? Entonces ¿cómo es posible que haya gente que está pensando en experimentemos juntos aprendamos juntos desde la experiencia y que además significa nos estamos cuidando todos compartimos lo que sabemos y hay otros que están parados todavía en la soberbia de creer que son ellos o que en lugar en en tiempos de crisis yo puedo aplicar las reglas antiguas ¿no? O sea si siempre en la vida a mí me dio resultado tan cosa aún en crisis cuando todos los valores están por el aire cuando todas las respuestas están en el aire ya no te sirven tú dices yo voy con la fórmula con la que siempre fui porque esto es así la posibilidad de que te salga bien es casi nula casi nula y yo creo que eso se llama sordera o se llama arrogancia y lo que sí creo es que el primer trabajo para que una cultura cambie es un trabajo personal es ¿cómo tengo que mirar el mundo? ¿desde qué lugar tengo que mirarlo? ¿cuáles serían mis respuestas al mundo? si yo estoy parada en ese lugar en un lugar de un pensamiento de nosotros versus yo en un pensamiento de de grandeza y de buscar el bien para todos del cuidado de los otros de compartir no solamente lo que sé sino que yo creo que es importante compartirlo desde la experiencia porque ya sabemos que saber no significa saber hacer y cuando la gente está parada en el saber pues muestra que sabe pero no cambia nada la historia es que en vez de saber puedo producir que cuando yo termine de hablar haya alguien mirando algo que no había mirado hasta acá cuando yo escucho eso digo si eso que vos decís tan claramente sería un poco el camino a nuestra misión o nuestro tema es cómo podemos ser más efectivos para pero eso es ponerse en un lugar de superioridad asistir a las personas a que tengan esa capacidad de ver el mundo que les permita hacer algo diferente a ver no es una superioridad porque tú trabajas y que el otro se va a poner donde se quiera poner ¿está? es un proceso de maduración frente a tu mirada en el mundo lo que sí también sé es que tú como coach puedes hacer preguntas que le lleven al otro a mirar lo que no miró ¿qué les preguntarías Elena? ¿a quiénes? a estas personas que nos estás diciendo que obviamente existen y las hay que están con esa tesitura de usar las herramientas o sus ideas antiguas o anteriores como tú decías mira ¿qué les preguntarías para que pudieran no sé quizás tener otra mirada primero que todo hay que ver si quieren hablar y dos si si están abiertos a una búsqueda porque si no me van a dar clase a mí ¿no? pero hay algunas preguntas interesantes para hacer mira tenemos voy a nombrarte tres ejemplos ¿no? Trump y presidente de México Andrés Manuel López Obrador el de Brasil que descreyeron de los riesgos de este virus los tres no hicieron no vieron venir en un futuro cercano es más creyeron que que no había que preocuparse yo hoy les preguntaría a los tres si pueden mirar desde un lugar que les muestre ¿qué es lo que no vieron? ¿qué es lo que les hizo no ver? si quieres me pongo antológica y te digo cuál es la opinión que los llevó a que miraran eso que ocurría sin poder ver algo nuevo y no quiero hablar de competencias quiero hablar de algo que es una sensibilidad que yo creo que la competencia tiene que ver con el hacer pero las sensibilidades tienen que ver con quien tú eres y en cómo es tu relación con el mundo ¿no? entonces qué sensibilidad podrían desarrollar para que la próxima no les pase y la otra y yo les preguntaría después es ¿con qué mundo sueñan? ¿y cuánta gente entra en ese mundo? porque yo creo que uno solamente se se enrola en un sueño de un líder cuando en el espacio de ese sueño siente que su sueño es posible ya se acabó la época de la gente que le da la vida al sueño de otro y que el sueño es del otro yo tengo que hacer que el sueño se haga mí y ahora estoy hablando hasta de las organizaciones donde yo pongo una visión la visión no es de la empresa en esa visión que hay para la empresa tengo que poder realizar mi propia visión porque si no no sirve ahora en general las visiones son lo suficientemente amplias como para que entren todos los sueños pero cuando tú creas un sueño que es de antagonismo yo le hablo a estos y saco a estos otros cuando la visión es una visión de guerra de terminar con un enemigo y no poder entender que en un diálogo lo que hay es diferentes puntos de vista no razones trascendentes si no puedes escucharlo como un punto de vista y te enganchas y no digo que no te pase me pasa a mí hay algunos políticos que los escucho me pongo así pero pero por lo menos reconozco que ahí no me tendría que meter porque me enganché entonces no voy a servir pero ese tamaño de la visión a cuánta gente incluye a cuánta gente deja fuera a cuánta gente desempodero cuando yo quiero armar una visión en la cual quisiera que los empresarios son o digo que los empresarios son los malos de la película ¿a cuánta gente desempoderé? a todos a todo el resto yo te diría no solamente a todos los empresarios sino a todos los que son empleados en una empresa ¿está? cuando yo creo que el único que puede generar trabajo es el Estado ¿a cuánta gente te desempoderó? cuando yo creo que tengo que ir contra un enemigo los sindicatos son los enemigos ¿a cuántos dejé fuera del juego? sin poder para accionar ¿qué pretendo que hagan? hablábamos de care ¿hay alguien que quiere ser ignorado en este mundo? entonces ¿cómo hacemos un juego que sea inclusivo? escuché montones de veces que esto es una elección entre economía o salud no sabía que dos cosas tan distintas yo las tenga que poner como opuestas es como decir casa o plantas ¿qué corno tienen que ver la casa y las plantas? ¿no? como para decir ¿cómo combino esto? ¿por qué no nos preguntamos cuál es la definición de salud y después nos preguntamos desde qué definición de economía vengo? entonces voy a poder empezar a encontrar puntos en común yo sí creo hoy que puede haber un cambio importante en la economía y que a ese cambio tenemos que ir todos a mí me encanta la definición de economía que tiene que ver con producir los bienes que me son necesarios y que me dan placer y que en consecuencia y tal vez la gente tenga que trabajar menos disfrutar más y que se pueda vivir consumiendo lo que es importante no todo tal vez ahí también se está abriendo el mundo en vez de pensar en dos mercados como si los mercados existieran y no fueran conversaciones ¿no? los mercados están cayendo pues tráiganme a los mercados porque quiero hablar con ellos para que no se caigan alguien me puede traer el mercado y sentármelo adelante no son conversaciones ¿no? sí esa conversación que vos que vos tenés re clara digamos ¿no? no sobre bueno así digamos como que desde ese nivel ¿con quién hay que mantenerla? que esté en condiciones de escucharla y de entenderla en forma positiva esa es una para 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 mira yo creo que todo el mundo la puede escuchar si quiere y va a ser positiva de poco como la puede entender yo la quisiera hablar con mis nietos aún la más chiquita que tiene siete años la quisiera tener con mis hijos con mi pareja contigo con los otros coaches con cualquiera y cada uno va a tomar lo que pueda tomar eso es libertad ¿no? también podemos preguntar desde ese punto de vista que tú tienes qué mundo se puede crear y escuchar que dice si es así ¿no? un poco lo que estábamos hablando hoy era bueno yo como tengo mil anotaciones y mil cosas y lo que escuché esta mañana lo que vengo pensando y qué sé yo pero después todo eso queda ahí y parado porque no lo planteo ¿qué sentido siendo el día del coach y todos los chiches y todo lo que se habló ¿qué es lo que juntos todos más podría hacer como acciones para lograr esto que hace falta para generar un aporte digamos efectivo yo lo primero que diría es que el coaching no existe afuera ¿el coaching? no existe afuera el coaching es una manera de conversación en cual dos personas dos o más se meten tanto que están los dos dispuestos a ser influidos a mirar lo que no miraban y lo digo con todo respeto porque si solamente eso le pasa a mi cliente y no me pasa a mí ¿dónde estuve? a mí me encantan las sesiones en las cuales cuando las termino digo a ver ¿quién le tiene que pagar a quién en esta conversación? yo tengo claro y parte de las personas con las que converso saben que no puedo dejar de aprender y de hacer procesos donde a veces tenés que disimular que llevas la conversación pero te sometés a la conversación bueno generalmente cuando son coaches que me encantan me encantan aprender de mis clientes y cuando no son también por supuesto me encanta bueno cuando es una serie informal ¿cómo? Heidegger habla de algo que se llama Disclosive Spaces espacios reveladores y Heidegger dice que en cada dominio de nuestra vida nosotros vivimos en un espacio compartido con otros y cuando se fue creando empezó a tener sus reglas de juego empezó a tener un tipo de conversaciones un tipo de relaciones y cuando fuimos arrojados al mundo como él dice caímos en un espacio revelador que ya funcionaba que era nuestra familia con una manera de mirar el mundo con un cuento que a veces no sabemos ni de cuántos centenares de años hace que se cuenta el mismo cuento ¿no? y que lo tomamos porque lo que estaba en juego era el ser amado el pertenecer ahora en algún momento nosotros hemos decidido adultamente crear algún otro juego supongamos el del coaching ¿no? cuando yo empecé con eso acababa de morir mi padre y me acuerdo que mi madre me dijo con todos los títulos que tienes y todo lo que estudiaste te vas a tener algo para lo que además no tienes un título de acuerdo ¿año? el año 87 claro donde empezaba escuela de vida escuela de vida comenzó en el 88 bueno 87 88 exacto y bueno yo sé el camino que me que me tocó hacer pero que no es un camino para recomendarle a nadie es el que me tocó a mí en ese momento ¿no? lo que sí puedo decir es que si había que caminar en un lugar de de incertidumbre ese fue un camino de incertidumbre ¿no? me acuerdo que una de las grandes críticas fue que hace una odontóloga haciendo psicología y yo no tenía manera de poderles hacer entender que no era psicología entonces decidí estudiar psicología para caminar con el cuento pero vos yo te iba a preguntar el otro día no era odontóloga vos eras patóloga a ver yo soy odontóloga tengo una maestría bueno tengo una especialidad en biología tengo una maestría en patología eso es lo que me acordás más y a la investigación yo trabajaba en el CONICET con un gran maestro que le debo mucha de la curiosidad la que estudio y aprendo que es Rómulo Cabrini con quien yo me dediqué a efectos de radiaciones especialmente en glándulas salivales y tengo muchos trabajos publicados a nivel internacional y a mí me ha ido muy bien además era adjunta de patología en la Universidad de Buenos Aires o sea a mí no me iba mal yo no cambié porque porque me iba mal cambié porque me di cuenta de que me manejaba más la máquina del deber ser que el contacto con el otro el querer ser sí el deber ser para querer ser ¿no? me acuerdo que mi madre me lo decía y yo me hacía la pregunta ¿no? eres doctora me decía ella yo decía sin entender un corno todavía ni de nada yo decía pero yo no soy doctora yo soy una mujer Elena que aprendió y aprendió una cosa y puedo aprender otra ¿no? este no soy doctora no me cambiaron las células porque hice el doctorado entonces esa fue la primera y me puse a estudiar psicología y en dos años y en dos años y poquitos meses rendí las 38 materias de psicología y me recibí dos años y ocho meses las 38 de psicología bueno ahí está el tema biológico que hablábamos hoy eso me parece que está no 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 te equivoques yo no creo que sea biológico no sé creo que sea una capacidad superior siempre digo lo mismo yo creo que el aprender algo se puede medir más por el culo que por la cabeza son horas de culo arriba de una silla bueno la tensión y creo que cuando uno hace eso algunas cosas aprende ¿vio? sobre todo cuando además en esas horas de sentada también usa su cabeza para darse cuenta cómo le calza entonces bueno me recibí de psicóloga y después ya la otra parte tú la conoces apareció quien dijo será psicóloga pero en realidad es bruja por las cosas que le pasa a la gente cuando trabaja con ella entonces dije pues si yo soy bruja pues hay que tener una escuela de brujos ¿no? y salí a buscar en la Secretaría de Educación comenzando a poner una escuela de brujos ¿no? y me llevó dos años de una visita casi semanal de ir cada semana con un argumento diferente en donde me decían no se pueden crear carreras que no existen no se puede hablar de coaching porque la palabra es en inglés y todo era un no y yo le encontraba una beta más la semana siguiente para ver si podía hacer sí por ahí y no sé si por cansancio o por lo que quieras en el año 98 salió el decreto y apareció la carrera de coaching entonces dos año 98 en el 98 se terminó el decreto diez años hace veinte años veintidós años lo cual significa que hoy los brujos los confirma la Secretaría de Educación ¿no? yo ahora pienso en la palabra brujos y la verdad me fascina porque los brujos son los que crean así realidades nuevas ¿no? tienen esos poderes para crear digo que es fantástico si eso es así eso somos sí hoy estoy ojalá me lo dijeran hoy me sentiría orgullosísima de la palabra en aquella época estaba aterrada ¿no? ahora todo el mundo tiene bueno cuando llegué a México de coaching no se hablaba a mí me trajo una empresa vine con con Jim Selman me trajo una empresa contratada desde Estados Unidos y empezamos a trabajar acá y esto empezó a crecer y hoy es lo que es ¿no? con otro tipo no tuvo las resistencias de Argentina yo creo que eso también es cultura del país es algo que marca los contextos desde los cuales se viene a mí me parece que la Argentina a la gente que trae ideas nuevas a la gente que quiere innovar primero hay que tratar de golpearla y destruirla buscando que nada cambie y sobre todo que fundamentalmente se se admira a la gente que logra muchísimo éxito sobre todo de orden económico creo que por ahí se evalúa muchísimo mucho éxito económico no importa cómo porque si no tanta corrupción tendría que ser castigada no premiada tendría que mirársela con ojos críticos y no se la mira críticamente en México es diferente en México a mí me parece y por eso creí que acá había una gran oportunidad y la veo la sigo viendo y veo los cambios también aquí hay más que más que pertenecer a una clase social se pertenece a una casta y las características de la casta es que como nunca vas a subir tú crees y confías a los que pertenecen en tu misma casta y no miras a los que están en otra posición con admiración porque es un lugar al cual llegar miras con envidia porque crees que ahí nunca vas a poder estar entonces la construcción social parte de ahí y creo que nosotros con nuestro mensaje de tú puedes ser lo que quieras ser y llegar a donde quieras llegar es maravilloso yo he visto un gran cambio en las mujeres en México cuando yo llegué a verlas con el mandil y saber de muchas mujeres que compraban el listamal para hacer las tortillas en su casa todas las mañanas levantándose a las 6 de la mañana hoy casi no existe creo que existe en el campo creo que existe en la gente grande pero las otras mujeres vamos al súper y traemos las tortillas en bolsita o las tortillas que hizo la señora que está en el súper haciéndolas cuando llegué en el directorio de la empresa en la mesa de liderazgo de la empresa era la única mujer después fuimos dos una americana y yo y hoy la verdad está lleno de mujeres lleno o sea cómo no voy a ver la evolución claro que la veo también veo las que no han querido cambiar pero siempre hay que preguntarse qué quiere conservar qué parte de su poder está conservando al no cambiar qué parte de su poder está conservando no cambiar al no cambiar porque algo está preservando al no querer cambiar y le preguntarás a Adriana qué parte de su poder está preservando para no cambiar qué contestarías Adriana si te llega la pregunta porque esta es mi parte loca de hacer cruces y de aprovechar las cosas porque me parece que todo sirve y le sirve a que esté escuchando es parte de mi poder no yo creo que obviamente con toda la trayectoria que tiene Elena me quedaba una pregunta para hacerle y no no he vado lo que me preguntaste ya voy ahí que que si es lo que ella hablaba hablabas Elena de evolución ¿no? en toda esta trayectoria que tenés ¿qué es lo mejor que has visto que ha evolucionado ¿no? ¿Primero vas a contestar la pregunta? Primero voy a ver No sabés que alguien te cree vos no sabés con quién está acá en esta sala un lujo aprovechá lo que es un lujo ¿Qué parte de mi poder? no yo creo que pasa por un tema de en mi caso puede pasar por un tema de este de bueno de cierto grado de incertidumbre a lo que viene ¿no? de que el tema de eso de la seguridad de lo que estás acostumbrado a vivir ¿tá? y de repente este esa incertidumbre que te genera el qué es lo que hay más allá ¿no? creo que ¿Puedo hacerte otra pregunta? Gracias Sí, dos Aprovechá Aprovechá por favor Escuché que es agarrarte para no confrontar la incertidumbre para sentirte segura ¿Y en qué te basas para creerte segura? Sí bueno eso justamente es lo que me cuestiono todo el tiempo ¿Qué es lo que me da seguridad si todo lo que de repente quiero es poder evolucionar y cambiar ¿no? entonces Si te la contestaras ¿qué dirías? ¿Qué es lo que me da seguridad? Sí ¿Qué es lo que me da seguridad? En realidad creo que no que nada me da seguridad simplemente es el hecho de la costumbre de hacer y estar en un mismo lugar pero esa seguridad puede no estar en algún momento también eso que yo de repente veo como seguro puede no estar en cualquier momento Ok Yo me gustaría que tomemos eso y ahora te voy a dejar de acostar y te agradezco errores lo que has contestado pero me gustaría mostrar algo a partir de ahí que no es para ti y es para todos Es interesante cómo ponemos la seguridad afuera en el lugar o en lo que sé o en lo que hago no podemos poner la seguridad en nuestra propia identidad en la autoconfianza por ejemplo y saber que si hasta acá siempre pude ¿por qué no voy a poder? A ver si hasta acá siempre pude ¿por qué no voy a poder? Sí hasta acá pude pude enfrentar lo desconocido pude aprender ¿por qué no voy a poder seguir confrontando y aprendiendo? A veces la primera es aceptar que pude y aceptar lo que me ayudó a llegar hasta acá y lo que vos dijiste recién lo que quiero conservar y lo que necesito cambiar Hay una evidencia de que has podido estás acá nada te mató nada te dejó aparentemente o imposibilitado y si no lograste exactamente lo que querías estoy segura que vas a tener una historia para contarme de lo que aprendiste Y sí El tema a veces viene con lo que queremos para adelante ¿qué cosas diferentes le queremos o necesitamos para adelante? Mira yo creo que hay una cosa que es elegir lo que queremos y creo que la vida nos da la oportunidad y que muy poca gente sabe que alguien quiere porque va adaptando el que quiere a lo que se le va presentando y no se da cuenta que lo que se le va presentando está leído desde su manera de leer el mundo por lo cual crea la influencia que crea ¿no? Como dijo hoy cuando yo hablaba de las burbujas de los espacios reveladores de Heidegger cuando tú sales a crear un nuevo espacio tienes que saber que vas a ser desleal a los anteriores y que la lealtad es la manera más primaria de amor porque yo puedo amar sin ser leal si yo estoy dispuesta a hacer algo nuevo creo que el coaching lo es hay que estar dispuesto a romper las reglas y generar reglas nuevas y generar conversaciones nuevas y yo creo que hoy también no podemos seguir con la misma conversación sobre el coaching ni podemos seguir con la base ontológica de un libro que en el índice lo único que hace es describir distinciones yo creo que si uno no puede entender la ontología como una fenomenología como algo que se vive y que crea cosas afuera crea mundos crea seres crea identidades crea realidades nos equivocamos porque estamos hablando de ontología desde un lugar cartesiano esa es para mí es la clave un poco de bueno lo hablábamos hoy hoy es un día muy especial digo ya podemos empezar a hablar un poco más oficialmente son las cinco a quienes ya están conectados bienvenidos en este cuarto encuentro del webinar de Juntos Somos Más empezamos con la conversación coincide con el día del coaching ontológico y que de alguna forma es un día para reflexionar sobre lo puse como un par de títulos bienestar por un lado y presente y futuro del coaching me parece que esto dado que este es un grupo más de coaches porque no es un buen abierto al público está bueno al punto de que está llegando porque es algo que es recurrente en la postura que por lo menos mi observador me permite ver y es que hay un cambio que hay una necesidad de reposicionar esto que aprendimos y que nos permitió esta profundidad respecto a a la herramienta de la ontología en el coaching como lo llamo yo ¿no? y vos lo estás poniendo en palabras ¿cuáles serían las cosas que deberían correrse? yo no correría mejorar yo correría maneras de interpretar y correría preguntar cómo sería mirar desde un lugar en donde el otro es posibilidad ¿qué me mostraría hoy esta pandemia si yo la miro desde el lugar de la posibilidad? me parece que hoy tenemos que dejar de hablar también de competencias que no son necesarias pero las competencias pertenecen al hacer y yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho menos en el hacer y hacer mucho más en el ser en el observador y para trabajar en eso lo que necesitamos es desarrollar sensibilidades y eso tiene que ver con nosotros ¿no? con nosotros como seres que los humanos es el gran cambio que yo creo que tiene bueno hay un montón de gente Gerardo ¿por qué no haces hablar a los demás? bueno ya van llegando ya van llegando lo que pasa es que recién son las 5 nosotros empezamos a conversar a las 4 y pico y yo tardé un montón en poder resolver la parte técnica para estar seguro que se va a compartir porque el gran objetivo es ese primero compartir las conversaciones el otro objetivo es vernos las caras porque estamos todo el tiempo con el whatsapp yo creo que si tienen cámara pónganla porque para eso váyanse afuera al facebook acá es para verse las caras para contactar no sabemos cuánto más nos vamos a ver las caras y cuánto más vamos a estar tapados o vamos a estar obturados o vamos a estar jugando a los no sé qué entonces esta es una oportunidad para estar juntos para vernos las caras para conversar y otra de las cosas que diferencia esto es más allá de que tenemos así el gusto de tener Telena y de tener un montón de personas que por ahí van a venir todos para mí son coaches con la posibilidad de opinar porque si hoy en día no aceptamos que todos podemos hacer esa opinión así que la invitación es esa el que quiere sumarse el que quiere dar su opinión el que quiere apoyar esta parte de la conversación simplemente lo dice lo bueno de esto es que acá no hay preguntas no hay respuestas correctas hay simplemente formas de observar ¿no? dijiste vos y de acuerdo como observan es como viven la realidad así que me encantaría como dice Elena quien quiere aportar tomar la palabra quien ha estado más o menos esperando lo que viene hacerlo Gerardo Gerardo a mí me gustaría para de repente darles como que el puntapié a los que llegaron después porque me quedé con una pregunta que hablábamos con Elena es ¿cómo hacemos que este sea un juego inclusivo? entonces de ahí de repente si a cada uno le gustaría dejar su opinión estaría estaría genial exactamente es eso lo que ha tenido esta comunidad es que es inclusiva no excluye y abarca todas las líneas todas desde hace 13 años o no sé cuántos años abierto a todo así que adelante quien quiere quien quiere dar algún soy María Jacinto de California tengo pues hoy una bebé me considero comparado con Elena y con Gerardo que ya con años de experiencia pero creo que algo importante que me gusta Gerardo que estás criando es eso abrir esa unión de que no importa de qué escuela estás no importa si estás en otro lado del mundo porque desde mi práctica la verdad para ser una coach nueva me acuerdo que no voy a decir el nombre pero le hablo a una persona para crear invitarlo y crear como una alianza de algo que se pudiese crear y su respuesta en ese momento fue como pero de qué me estás hablando si tú al final yo estoy haciendo lo mismo que tú como viéndome como una competencia más allá de crear una unidad y se me quedó muy marcada esa conversación con esa personita la cual honro su manera de ver las cosas en ese momento sin embargo creo que en este momento y yo creo que en cualquier momento de la vida que no es necesario estar en una crisis para poder crear esa unidad y esa alianza personalmente estoy creando videos en Facebook que lo he denominado aquí de herramientas emocionales donde estoy invitando a todos los compañeros coaches que conozco y que vengan a dar sus herramientas a dar esa fe esa parte de esperanza esa palabra esa práctica que cada uno sabe lejos de decir ay me va a quitar un cliente o cómo voy a promocionarlo ahí porque les digo es jugar un juego ganar ganar donde se pueda promocionar lo que tú haces darte a conocer yo pongo ahí sus nombres contéstale a la gente da tus datos que ellos puedan contactarte a ti también porque al final del día el sol brilla para todo mundo y si nos podemos apoyar mutuamente ¿por qué no? hace un rato y se los voy a compartir a Gerardo por ahí y él se lo puede compartir a todos ustedes una persona incluso me encantó este objetivo que este coach tiene porque él compartía en una página de Facebook que yo tengo para coaches y hizo un link donde ahí está haciendo él que todos los coaches o terapeutas o gente que tenga una herramienta que sumar y que dar en este momento gratuitamente al público en general bienvenido entonces hizo toda una página web donde tú pones tus datos pones tus fotos pones donde la gente puede contactarte y se me hace algo increíble que está rompiendo ese espacio él está pagando por tener tú sabes pagar una página web pagar los recursos técnicos estoy segura que después de esto él va a crear algo distinto pero ahorita es una oportunidad precisamente para crear lazos de unión entonces es un momento de usar la creatividad es un momento de conectar es un momento de ver qué otras posibilidades hay en el mundo la rueda ya se inventó pero que de esa rueda no estamos utilizando nosotros y que no solamente se queda en nosotros sino precisamente que puede apoyar a la humanidad porque yo creo que ese es el propósito de cada uno de nosotros como coaches lo que fue la base lo que fue la base justamente fue María de la comunidad fue abrir ese juego donde los coaches se registraban el público se registraba y estaban a disposición del público y bueno están los que se han registrado en esa posibilidad de contactarlos de trabajar en comunidad eso que en su momento era algo diferente hoy ya está multiplicado por cien porque hay muchas cosas que hemos hecho que se han tomado como que se han ido adaptando incluyendo y haciendo y para bien yo siempre digo que bueno las contribuciones que la gente tome lo mejor que uno puede hacer quiero saludar a Rafael que lo había convocado y que se había ofrecido para estar a Rafael Calvé que se había ofrecido para estar no sé si está escuchando porque ahora no está con cámara y como decíamos el libro después que yo dije yo dije este descuento es para vernos las caras hola justamente vernos las caras hola hola escribirnos por whatsapp y poder hacerlo voy a poner el link perdón Gerardo me había ocultado que estoy fumando pero nada más Rafael que seguro que tiene un montón de cosas hermosas y a todos los que están ahí que seguro van a seguir compartiendo cosas interesantísimas y me voy porque yo tengo que trabajar ahora en un seminario así que les dejo un beso grande a todos gracias Elena por venir está grabado tu primera parte no sé si se convirtió pero gracias por estar otra vez porque me encantó vamos a ir reciclando todo lo que hubo y van a seguir subiendo personas gracias Elena gracias Elena hasta luego yo acabo de entrar porque porque en mi en mi agenda estaba a las 3 de la tarde de México a lo mejor ibais a un rato bueno empezó estábamos organizando un poco la cosa cayó Elena como 45 minutos antes y bueno las pusimos a conversar a grabar y por supuesto todo espacio está buenísimo se empezó pude lograr conectar con Facebook se empezó a agregar a la gente de Facebook ahora voy a compartir el enlace de Zoom la gente irá llegando el tema es es que esto queda grabado y es una conversación abierta justamente para eso y cuando dijimos de qué vamos a hablar y qué vamos a hacer una de las cosas que puse yo fue bienestar porque habíamos dicho que tu eje es el bienestar y entonces la pregunta que nos hacíamos a 3 semanas de la cuarentena donde donde de alguna forma han pasado muchas cosas para todos donde han pasado sorpresas miedos emociones dolores pérdidas ganancias de todo cómo estamos hoy respecto a cuando empezamos hace 4 semanas atrás y qué es lo que hemos aprendido y bueno desde alguien que se especializa en el bienestar se me ocurrió Rafael que podías hacer algún aporte en ese sentido y así vamos a ir sumando la opinión de todos bueno ante todo buenas tardes a todos estaba escuchando a María muy interesante y ahí entré cuando estabas hablando y por supuesto que son tiempos fíjate yo creo que estamos viviendo simultáneamente en tres planos ahora el plano de la supervivencia el plano del vivir y el plano del convivir y en los tres podemos estar de forma más funcional o más disfuncional cuando los seres humanos están en supervivencia como es este momento se trata de primero sobrevivir a esta pandemia en el plano funcional por supuesto se hace pues siguiendo las reglas básicas y de protección y de autoprotección que están fijando las autoridades pero en el plano disfuncional pues eso se hacen compras de pánico etcétera yo me acuerdo de algún evento en España masivo que generó por su fuego una estampida y la gente salió pisoteándose y hubo muertos en las puertas de salida y tal nadie en su sano juicio dice yo para salvar mi vida piso a un niño de nueve años o a una niña de catorce pero en plan masivo y estampida hacemos esas cosas a veces por lo tanto cuidado porque en ese nivel en el plano del vivir también podemos estar en una zona más funcional donde entonces yo me cuido y estoy dedicando estos días a leer a reflexionar a hacer gimnasia a hacer cosas que son buenas para mi y en el plano disfuncional pues puedo estar víctima resentido quejándome etcétera etcétera como bueno que voy a explicaros pero el plano más importante de la felicidad y del bien vivir es el plano del convivir de generar vínculos y entonces en ese momento en ese plano funcionalmente hablando escuchaba a María Jacinto ¿no? ¿es así María? y claro que son tiempos y momentos para decir bueno como somos capaces de vincularnos entre nosotros y sobre todo para hacer qué a terceros ¿no? yo creo que en estos momentos en el entorno estricto de la profesión se nota mucho quien quien piensa en la profesión como negocio y quien piensa en la profesión como servicio ¿no? y en el plano disfuncional del convivir pues es eso ¿no? generar o tirar de los vínculos pero para mi beneficio para aprovecharme para tirar para de quién me puedo aprovechar etcétera etcétera y sin embargo yo creo que hoy estamos viendo siempre en estos tipos de eventos sale lo mejor y lo peor de las personas estamos viendo millones de héroes anónimos que están dando sus vidas literalmente ¿no? en España el 24% de los infectados son personal sanitario ¿no? entonces pues hay muchas personas que a lo mejor no van a hablar del bien vivir no saben hablar no saben explicarlo y sin embargo están haciendo auténticos milagros y lecciones de vida y todo eso ¿no? y yo creo que lo que hablábamos tú y yo el otro día Gerardo precisamente es eso que en cualquiera de estos tres planos intentemos mantenernos en el plano funcional pero lo importante es cómo manejamos el desgaste o sea no un fin de semana no tres días sino cuando ya es un mes etcétera y a lo mejor hay gente que empieza a desesperarse a entrar a pasar de la soledad a la desolación a siempre digo que la paciencia se gasta que no es lo mismo la aceptación que la paciencia ¿no? aceptar la realidad no desgasta y me permite al no desgastarme concentrarme con otras con otras tareas más funcionales ¿no? pero la paciencia es desgastante y entonces me voy levantando no me levanto igual el día 2 que el día 24 que el día 40 ¿no? y por lo tanto no es cuestión de tenerle paciencia es cuestión de aceptar más que nunca que somos seres vulnerables que no somos omnipotentes que en la vida hay tres tipos de eventos los que dependen de mí los que dependen de los demás y los que dependen de la naturaleza y que hoy me puedo hacer cargo al 100% eso sí de lo que depende de mí tanto en el plano de la supervivencia como de la vivencia como de la convivencia y eso yo creo que es lo importante y como digo no hay son momentos en los que hay muy pocos términos medios ¿no? se ve lo mejor y se ve lo peor se ve dentro incluso de la profesión y por supuesto fuera ¿no? en los seres humanos entonces pues yo creo que en estos momentos hay mucha gente dando pues lo que sabe dar de forma pro bono de forma gratuita de forma para gente que lo pueda estar necesitando dando sus teléfonos es decir bueno pues haciendo lo que está en nuestra mano de hacer ¿no? y a lo mejor otros no no lo sé eso no ni lo sé ni me preocupa ¿no? pero lo importante sí es mantenerse en esa triple dimensión que en estos momentos son simultáneas estamos viviendo en las tres porque normalmente el nivel sociocultural económico y emocional de esta de esta colectividad que formamos los coaches pues no está en modo supervivencia digamos que tenemos o sea somos en general de la parte privilegiada de la humanidad ¿no? es decir que en modo supervivencia están pues los niños en África etcétera etcétera ¿no? pero ahora sí ahora estamos confrontados a eso y que el modo supervivencia no nos haga perder lo que sí podemos hacer en el vivir en el bien vivir para nosotros y en la convivencia ¿no? y bueno pues hacíamos una reflexión Gerardo no sé no me quiero extender porque hay más gente con muchas cosas importantes que decir pero sobre todo a eso a que la situación se mantenga así desde la aceptación y no nos desgaste y podamos seguir también regalando una sonrisa y regalando un abrazo y regalando un hombro sobre el cual otros puedan llorar puedan apoyarse puedan sentir digamos el calor porque son muchos otros los que sí se van a desgastar los que sí se están desgastando y quizá a nosotros nos toca en estos momentos ser congruentes con lo mucho que declaramos de la cabeza pero mantenerlo a nivel emocional y en este momento digo ponernos mucho al servicio de tanta 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 gente que nos necesita no solo ahora sino cuando los cuerpos ya sanen va a haber que sanar muchas armas y muchos cuerpos y muchos espíritus y muchos corazones porque va a haber mucha gente que hoy está tan tan en el sobrevivir y sobre todo de otros en el servicio de otros que no se está ocupando de sí mismo y después van a llegar los los postraumáticos es decir que el otro día escuchaba a una doctora española decir cuando termine esto muchos vamos a necesitar psicólogos porque porque ahora no estamos ni siquiera planteándonoslo pero sí se está produciendo un gran desgaste así que tenemos que estar preparados incluso para cuando esto termine ¿no? a nivel emocional no sé si me ocurría eso Gracias Rafa esto es parte también de lo que veníamos conversando al principio antes de que empezara esta reunión que mucho quedó grabado después voy a ver cómo lo comparto con Elena esta cuestión de bueno varios temas pero de qué es lo que vamos a estar siendo quiénes vamos a estar siendo y yo siempre tengo esta 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 preocupación de qué es lo que ahora debemos estar haciendo y siendo como coaches juntos para trabajar y como puse en el saludo hay todos los coaches están haciendo cosas con proyectos grandes medianos y chicos y con una cantidad una yo creo que nadie los coaches no han laburado tanto como en estos tres semanas no sé si me equivoco pero es una es mi forma de verlo cosa que me encanta y todo como decís vos la mayoría es pro bono pero también hay que pensar en nuestra sustentabilidad o sea que ese es uno de los temas ahora cuando alguien me pregunta qué tipo de plan de acción adicional de lo que estamos queriendo hacer que es estas conversaciones donde nos podemos ver la cara donde podemos cambiar ideas donde podemos generar ideas acciones donde tenemos una página donde queremos comunicar los eventos un grupo donde estamos difundiendo una lista de coches que se registran que pueden ser ofertas para la gente que lo necesita una página de información sobre todas estas cosas que se están haciendo qué más podemos hacer y esa era la pregunta que estábamos conversando cuál sería nuestro rol más fuerte que todavía no hemos hecho que nos permite hoy es el día del coach para los que llegaron tarde saludo a todos los coches entonces como tal la reflexión es de a quién más porque vamos a hablar también de lo que era el coach hasta ahora y lo que el coach debe ser para adelante que se les ocurre en ese sentido algo diferente por más loco que sea ¿no? o por más diferente que sea loco no pero por más fuera de la caja bienvenido Fernando Celis gracias por estar Aris desde México ¿no? también podés hacer tu opinión todos esta es la diferencia de esta reunión todos pueden opinar levantan la mano y opinan Rosa Elba que está haciendo un programa genial con el tema de los de la parte de los círculos y de la del tema de abrir el juego de los coaches hay como experiencias que están haciendo que están buenas ¿eh? Células en el coaching colectivo coaching colectivo exactamente que empezó cuando en la primera reunión lo anunciaste y a la semana ya estaba funcionando y veo que se mueve y yo me tuve que abrir porque evidentemente me 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 complicaba pero lo que me me encanta es qué cosas más se pueden agregar al tema de de lo que en este momento hay que hacer más que lo que va a venir en el futuro y etcétera esa sería un poco la pregunta clave si les parece el que quiere se empieza a hablar pone el micrófono y habla Fernando si quieres hablar hablas yo también quiero hablar Rosa si quieres hablar hablas adelante bueno quiero compartirles un poco esto que estamos haciendo y lo que yo creo que viene yo le llamo el nuevo nivel del coaching porque más allá de un coaching uno a uno o de un coaching de equipos hace diez años lo empecé a hacer y lo mostraba y lo mostraba pero como que no hace mucho sentido porque no habíamos tenido un quiebre colectivo de esta naturaleza que yo le llamo más un quebranto porque es como un quiebre abrupto que además nos ocurrió a todos y la conciencia colectiva que nos está generando es muy poderosa y el aprendizaje porque ya no lo tenemos en el discurso sino lo tenemos en la piel o sea ya es una distinción de verdad porque ya me doy cuenta que tú y yo somos lo mismo y que si te hago daño me hago daño y esta conciencia de la colaboración nos está despertando una conciencia distinta entonces yo creo que mucho de lo que viene porque además la forma como tenemos los paradigmas de la economía va a cambiar o sea ya no vamos a volver nunca a ser los que éramos y mucho de nuestro trabajo en este momento yo creo que pudiera venir en generar comunidades en generar comunidades colaborativas para todo para generar comida para generar ropa para generar empleos para generar educación que es lo que está surgiendo naturalmente nosotros estamos ahora en una comunidad miren como nos interesa estar aquí porque pertenecemos o sea lo que nos da el grupo son las habilidades que estamos necesitando para el futuro entonces estas habilidades de estar juntos de bajar el ego para que seamos nosotros más que yo el poder escucharnos la actitud de ayuda y de cuidado genuino mirarnos van a pasar entonces nuestra tarea ha sido formarnos por tantos años yo creo para facilitar esto que viene que para mí es generar comunidades en todos los aspectos y de ahí comunidades hasta para comer para cuidar para vestir para todo en la vida vamos a necesitar ser comunidades una de las cosas que yo creo que lo comenté acá y que lo veníamos pensando y que para eso lo había en su momento que algo un poco era pasar de la comunidad a la cooperación con la cooperación en la base de acá como tal cooperación me salían las cooperativas de coaches para generar un avanzar en el nivel de los distintos coaches que pueden más o menos y todavía no encontré la fórmula pero es lo que sigue y lo que vos decís estamos buscando que las comunidades se creen de hace 13 años tenía que venir un virus para que la gente pudiera reaccionar y en el medio había como una especie de sigo jugando solo y todavía hay mucha gente que sigue jugando solo pero bueno esa es la pero se incorporará en su momento podemos tener paciencia porque pues al final del día vamos a estar todos yo creo que sí el tema es que por eso me quiero focalizar en el presente porque lo que puede pasar adelante va a tener un dolor un costo doloroso de muchas cosas que pueden venir y ahí nos tendremos que parar mientras tanto eso llega ojalá que no bueno qué hacemos o qué podemos hacer hoy como plan de acción que era un poco lo que planteaba Laura en la inquietud del grupo y bueno cualquiera que se le ocurra alguna opinión de lo que estamos hablando bienvenido yo pido palabrita un poquito de alguna de la hice como una pequeña lista de actividades o cosas que unas que estoy implementando y otras que podría apoyarnos a nosotros como como coaches a co-crear ok estoy actuando de manera individual pero al mismo tiempo es como que se me viene esta parte de creo que es el momento de dar completamente mucho material gratuito particularmente estoy creando un congreso virtual que es gratuito durante sus días de transmisión que ya inicia el 13 de abril que es enfocado para coaches y al mismo tiempo pues tiene un costo también para la gente que quiera comprarlo es un ejemplo de algo que estoy creando pero al mismo tiempo que se está dando gratuito creo que este es el momento más grande para todo el mundo precisamente de dar lo gratuito que ganamos con dar algo gratuito pues uno la satisfacción dos de darte a conocer hay muchos de nosotros que a lo mejor ya estás certificado tienes tu papelito ahí más no estás generando clientes no estás creando ese propósito ni poniéndolo a la mesa con la gente entonces es momento a muchos que nos da pena a lo mejor hacer videos virtuales la gente se conecta mucho con los videos se conecta mucho con ver a la persona con que le traigas una información más allá de lo teórico o de lo que pueda ser informativo quieren conectarse con tu historia de vida o sea cómo lo hiciste tú cómo lo creaste tú cómo estás tú siendo el ser humano que eres o la persona que eres o el empresario que eres para traerme esta información siendo un punto de inspiración nosotros para la gente no es que le vamos a resolver la vida pero creo que mucho nos inspiramos al escuchar la historia de alguna otra persona y de ahí obviamente también me viene esto de co-crear juntos este es un momento es un momento de co-creación precisamente en pro de ese futuro si bien en este presente es enfocarte en esos contenidos que se pueden crear porque esa pandemia va a pasar como todas las crisis en ese momento todo es un caos o al principio fue un caos estamos llegando al espacio de aceptación esto es lo que está sucediendo sin embargo después del caos que viene pues la reestructuración el rediseño el renacer entonces en ese proceso precisamente que podemos co-crear juntos para cuando estos estén en otro nivel o en otro espacio obviamente se tenga ese material listo no es en el futuro cuando vas a empezar a crear sino es un momento de aprovechar estos tiempos y esta oportunidad muchos empresarios dicen eso en momentos de crisis es momento de oportunidad y de oportunidades no precisamente de sabotear y agarrarte del otro porque es muy triste ver por ejemplo en México que hay muchísima gente que está abusando de los precios de los altos costos o sea aunque obviamente comparado el dólar con el peso subió muchísimo pero es increíble que una gente tenga que estar pagando y un sueldo mínimo ponerlo en una bolsa de frijoles que ahora ya te cuesta 50, 60 pesos ¿no? o unos huevos la comida básica pues ¿verdad? entonces creo que no es momento de abusar de los demás sino de al contrario de estar co-creando y de estar apoyando al otro y el otro es hacer referentes ¿no? o sea a lo mejor yo soy coach pero yo trabajo en lo emocional particularmente pero de repente hay alguien de aquí que trabaja el coaching financiero entonces ¿cómo podemos compartir esta información? de repente yo no conozco nada de esta otra técnica pero tú sí entonces yo soy un referente para ti tú eres un referente para mí como crear una agenda de los servicios que cada uno tiene la especialidad o el nicho que cada uno tiene de tal manera que tú puedas referir a esa persona o a tu cliente en un futuro con otro colega ¿no? algo que se llama ética profesional que todos conocemos o sea no voy a tratar yo a alguien con el que sé que no tengo las herramientas pero si se lo puedo dar a Adri o a Fernando o a Roberto me explico creo que ese es el momento también de poder aprovechar eso vos sabes que esa fue la idea en la que empezamos a conversar de la primera reunión y por eso hicimos una ficha en la que poníamos en qué sector sos fuerte en qué sector es tu fortaleza acá tenemos a alguien que le voy a pasar la palabra solo un apunte al hilo de lo que estaban diciendo María y Rosa Elba creo que algo que puede ayudar por supuesto primero al bienestar momentáneo pero también hacia sostener este presente de manera más funcional y productiva y hacia proyectarnos hacia un futuro es tener claro también una distinción quizás en este momento todos estamos perdiendo negocio porque bueno pues se han cerrado todo lo que vivimos de la empresa o de la empresa desde luego yo en este momento tengo parada la actividad con excepción de algunas sesiones de coaching por online pero no estamos perdiendo clientes y quizás en esta actividad tanto colectiva como como pro bono los estemos ganando a medio plazo por lo tanto no es lo mismo y eso en los cursos de ventas es importante esa distinción porque un negocio es momentáneo pero un cliente puede ser para toda la vida y como de esto saldremos como decimos todos y decía las necesidades tanto en nivel de empresa como personal van a mantenerse y nuestra función yo fíjate cortito pero creo que en un futuro tan incierto como el futuro que se nos avecina al menos hay cuatro profesiones o cuatro ámbitos profesionales que se van a desarrollar que son el ámbito tecnológico por supuesto el ámbito ecológico el ámbito sanitario que estamos aprendiendo y desde luego el ámbito humanístico y el desarrollo personal y lo que es seguro es que vamos a seguir siendo muy muy necesarios aparezca el mundo que aparezca por más que ahora no estemos siendo capaces de definirlo entonces creo que que formar digo comunidades y fluir y será necesario a lo mejor también estar atentos a quién es el compañero que peor lo esté pasando para a lo mejor integrarlo en alguno de los proyectos de los que quizá lo estén pasando menos peor no, eso lo quería comentar es que le daba la palabra a Roberto pero quería hacer un comentario de lo que vos dijiste semicorto cuando hablamos de juntos yo le buscaba el sentido esto de juntos ¿no? y anotaba algunas cosas que no las terminé juntos es para vernos la cara juntos para mirarnos a los ojos juntos para aprender a vivir y para aceptar al otro juntos para profundizar las relaciones juntos para para conectar con otro y con el alma de cada uno juntos para manejar los estados de ánimo para abrir posibilidades fundamentalmente y juntos para trabajar y crear algo y generar recursos y la otra parte es que justo había hecho una lista de las supuestas cosas que van a pasar en el futuro ¿cuáles son las cosas a las que hay que estar atentos? en todas estas listas los coaches podemos intervenir y en todas estas listas los que provienen de la formación que tienen pueden aportar uno es el teletrabajo que es la obviedad ¿no? es la obviedad el desarrollo del teletrabajo la digitalización que también es otra obviedad que se va a acentuar la otra es el desarrollo de la robótica la ciberseguridad el blockchain gente especializada y coaches especializados que pueden ayudar en eso los programadores es el marketing digital la otra es soft skills que de alguna forma tienen algo que ver bueno pero por lo menos he entrenado y entreno en soft skills y lo que tiene que ver con los temas de equipo y cómo trabajar en equipo remoto que es algo nuevo que va a estar necesario la otra es el e-health que ya está funcionando la salud a distancia es increíble las cosas que yo estoy viendo acá incluso en Uruguay el servicio que se está dando para resolver los temas de salud a distancia la educación que para mí es uno de los desafíos importantes que pasa a la educación digital y los cambios que necesitan hoy hablaban a la mañana de que las escuelas tal como las conocimos quedan destruidas a partir de esta situación como edificios como estructura gran oportunidad entre los puntos que habíamos planteado en el 2017 era educación como uno de los focos sobre los cuales los coaches podíamos dar un paso arriba y juntarnos para trabajar en beneficio de la educación de cada país porque esto obviamente tiene que ser regional el relacionamiento y también aparecía como gran oportunidad la psicología y el coaching que tiene que ver con la idea de los temas de equipo los temas de equipo las emociones y los temas digamos que se podían trabajar puesto escrito por otro lado lo cual habla de lo que podemos hacer y la responsabilidad social que tiene que ver con la mayor conciencia social que va a haber va a exigir que las empresas piensen en esas cosas entonces la robotización que va a reducir la cantidad de personas humanas y que va a necesitar personas muy capacitadas que van a ocupar esos puestos solamente que sean necesarios también tiene que ver con una oportunidad para los coaches quería decir esto porque era un poco el contexto en el que se viene y lo otro es cuando vos decís armar equipos yo proponía y por eso la planilla poner equipos por sector por educación por financiero por salud por algunos que están ahí en la planilla que ustedes pueden entrar a coachinguruguay.com y cuando se registran es ahí donde está en una de las planillas donde se invita que cada uno diga su especialidad para empezar a armar comunidades más chicas y por último cuando hablaste de financiero Roberto adelante creo que tenemos ahí el ejemplo que yo veo que es la gran habilidad en ese punto a ver Roberto gracias Gerardo en realidad nosotros vimos una oportunidad de pasar a la acción y estuvimos armándola y por eso creamos este espacio para y todo lo han mencionado este nuevo cambio de paradigma es global y el tema de las micro pequeñas medianas empresas y corporaciones implican cambios de paradigma a niveles corporativos a niveles empresariales y a niveles de liderazgo y esa es la línea de acción que nosotros hemos emprendido con conversaciones de coaching de negocios que es parecido como al coaching colectivo pero enfocado en negocios y de coaching ejecutivo y también en paralelo estamos terminando una plataforma de educación online para emprendedores que va a tener un componente gratuito abierto por unos meses con una forma de sumar y colaborar en este nuevo cambio de paradigma donde las pymes y las empresas tienen que reinventarse y repensar la forma en que están haciendo negocios es increíble la velocidad con que muchas empresas han asumido este nuevo contexto para crear una forma de hacer negocios y también es increíble como otras empresas están cerrando porque no han logrado tener la flexibilidad mental en este nuevo territorio donde el mapa el mapa definitivamente obliga a quebrarnos nuestra mente esas son las dos cosas que hemos estado haciendo algunas con apoyo de algunos de los que están acá que vamos a lanzar próximamente que va a ser abierto va a ser gratuito por un medio de tiempo y las conversaciones de coaching de negocios dirigido a emprendedores y empresarios ahí nos estamos enfocando para sumar porque me puedes ayudar a entender el tema de la ansiedad me puedes ayudar a entender el tema del miedo sin embargo nosotros queremos acompañar los cambios de paradigma en los modelos de negocios y eso creo que es importante este nuevo contexto nos obliga a nosotros a revisarnos y fue algo que visualizamos atrás y por eso estamos con esta plataforma que estamos construyendo igual en comunidad y creo que sí comunidad cooperación y la línea que nosotros planteamos actuar y enfocado al área de emprendimiento y empresarial por ahí es donde estamos sumando y bueno hago la invitación a los que quieran acompañar estas sesiones de coaching de negocios que son conversaciones abiertas en Zoom para emprendedores y empresarios y también one to one para algunos emprendedores y empresarios que necesitan acompañamiento de coaching ejecutivo es totalmente gratuito eso estamos haciendo ya lo subimos en la comunidad de coaching de Uruguay y en otras redes y es abierto porque es online entonces lo que lo estamos promoviendo desde Nicaragua ya tenemos registro de gente de Perú de gente de México de Ecuador así que emprendedores y empresarios que estén viendo esta transmisión busquen en la comunidad de coaching de Uruguay ahí va a encontrar un link se registran es gratuito acompañamiento de coaching de negocios y coaching ejecutivo gracias buena síntesis y bueno siempre está el hecho de que puedas en la parte financiera que es lo que hablaba creo que María o Rafael poder armar así por sectores algo interesante le paso la palabra a Fernando que levantó la mano que agradezco que estés con el que bueno estamos haciendo algunas cosas compartiendo conversaciones así que yo no tengo que liberarte el micrófono la liberas vos a ver acá voy a iniciar algo ahí estamos yo yo como estamos este bueno mira nos cayó el coronavirus y desde el comienzo ILC tuvo que cambiar completamente la estrategia y aquí se da lo que tanto predicamos o sea que el perfeccionismo es el estándar más bajo que puede tener el ser humano que si tú te aferras al resultado y a las expectativas y no se cumplan mal tripeas por precisamente por perfeccionista y que hay que soltar y hay que trabajarse hasta dentro de verdad aquí no hay comiquita de que es una visualización aquí llegó el momento de explorarse y encontrar calma y foco para manejar el estado de ánimo a juro porque sabemos que si te entra la ansiedad te perjudica bajan la defensa y te agarra el germen entonces nosotros decidimos contribuir al bienestar de los demás aumentando la frecuencia de nuestros programas gratuitos que antes del coronavirus tenían un propósito netamente comercial el bendito funnel de venta y nosotros nos dimos cuenta que era el momento de utilizar la comunidad para producir encuentros de comunidad y eso es lo que empezamos a hacer y empezamos a realizar eventos tipo workshop para realmente explorarnos y darnos la oportunidad de expresarnos todo esto me lleva a la función que vamos a hacer como coaches con el coronavirus porque ha habido muchísimas están enviando comunicados del Institute of Coaching en Harvard del WBEX de todas las organizaciones y zapatero a sus zapatos el coach se va a ocupar de atender los cambios que necesitan las empresas para ajustarse a este punto nosotros estamos trabajando ya con una universidad para darle un apoyo a los profesores que tienen que adaptarse a la vía virtual estamos trabajando con los entrenadores y los coaches deportivos para agarrar mínimo y poder seguir en su labor con hombres de negocio para mantener calma y foco porque tienen que pedir préstamos tienen que estar con los seis cilindros son procesos netamente en que el coach funciona aquí por lo menos en Estados Unidos en el estado de Florida el trabajo de salud mental queda a cargo de los profesionales de salud mental o sea son las personas de ese gremio que se van a ocupar de la salud mental y hay mucha iniciativa pero creo que ahora el trabajo del coach es unir las comunidades brother si yo voy a hacer un retiro el viernes vamos a invitar a todo el mundo para el retiro nosotros ayer tuvimos el apoyo de dos coaches Jeremías Álvarez y otro tuvimos el sábado fue como 300 personas que quisieron ver a Tomás Rincón invitamos al capitán de la Vinotinto que fue jugador de la Juventus a hablar de cómo a través de coaching él había encontrado certeza y fue un encuentro de desarrollar certeza encontrar certeza personal yo creo que cada uno de nosotros posee talento para poder en una conversación quitar de la mente aunque sea por media hora el bendito hipnosis que nos puede llevar el problema del coronavirus no acrecentarlo porque acuérdate que lo que enfocas amplifica y yo creo que la conversación nuestra tiene que ser una demostración de calma de certeza de foco de poder arropar a las personas con seguridad con amor de de que qué vamos a hacer al respecto hoy o sea no puedes cambiar el hecho de que tu trabajo se acabó no puedes cambiar la realidad de que ya mi gira que iba a ir a 10 países se cayó por el coronavirus pero si puedes con creatividad y con foco transformar esos eventos en algo que funcione que sirva y si ese servir te produce también la retribución la reciprocidad de que te va a permitir seguir cumpliendo con tu misión entonces sabes que va por buen camino el mundo cambió o sea punto qué va a pasar después nadie lo sabe como nadie sabe que va a llegar el coronavirus es probable que de repente dos semanas tienen la vacuna la gente se vacuna y sale por ahí después la misma marramusa de siempre o no puede ser que de verdad cambien todos los hábitos puede ser que de verdad como están diciendo los restaurantes ahora van a tener 10 meses 10 mesas en lugar de 40 y que el mundo de los restaurantes solamente pertenezcan a los que tienen 500 dólares para comer en un restaurante nosotros no sabemos pero si sabemos algo como coaches sabemos gestionar el estado emocional por lo menos en la teoría yo creo que es hora de trabajarnoslo y ser lo suficientemente humilde para el psico y yo también necesito esta ayuda y abrirnos a que somos una comunidad y eso es lo que me gusta de lo que estás haciendo tú Gerardo que abre el espectro de que todos somos iguales que no hay coach de un lado u otro y no hay otro más elitesco que el otro somos todos la misma al final estamos buscando sobrevivir esto con los seis cilindros y que nos permita no solamente eso ser mejores seres humanos después de esto porque este espacio que nos está dando el coronavirus y el encierro es para explorarnos es para realmente explorarnos y decir bueno pana qué es lo que yo realmente tengo que trabajar que no he hecho no he dicho o qué he dejado de hacer o qué he dejado de experimentar o a quién me he dejado de acercar y qué huevadas tengo que dejar de lado para para seguir haciendo el trabajo a lo cual fui traído acá ¿no? y en eso estoy abriendo las puertas de la plataforma ILC para todo el que quiera entrar aprovechando que la tenemos que tenemos tenemos una una puertecita con con una comunidad que llega porque Gerardo ha asistido a los encuentros y este viernes vamos a hacer un retiro un retiro retiro de cuatro horas donde vamos a tener actividades invitados y y llegan y yo creo que es el momento de de estar donde tenemos que estar porque lo que sucede es exactamente lo que tenía que haber pasado digo yo podrías estar equivocado es así yo creo que es así y y justamente el espacio es cuando yo decía bueno una vez por semana cuando vos decías este lo que estamos haciendo creo que todos somos testigos de que hay algo que está pasando los coaches no nos escuchamos porque seguimos sumando eventos 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 no importa lo que estés haciendo aparece otro lo cual es bueno o malo pero si lo supiéramos direccionar para los distintos públicos sería más efectivo yo sé que yo estoy expuesto mucho a lo que hay pero yo veo que son webinars y webinars y webinars y webinars y digo bueno cuando a mí se me ocurrió que se podía hacer algo coordinado que difícil que absurdo lo que me planteé entonces tengo que cambiar el eje pero esto está pasando entonces si alguna idea al respecto la tiro porque es una de las cosas que más se apabulla decís no se llenen de información está bien pero los coaches nos llaman información de coaching porque hay hay a esta hora deben haber cuatro, cinco, seis eventos o diez eventos más que por ahí ni nos enteramos lo cual bienvenido pero que pueden estar muy buenos que nos sirven entonces a mí me produce qué podemos hacer con eso lo cual es importante me parece importante lo que decís de prepararse de hacer y de estar activos y de estar sumando y organizándonos pero me pasaba eso en algún punto y bueno esa era un poco la cuestión si hay alguna otra inquietud que podamos quiero comentar algo rápido que tiene que ver con esto que estás diciendo ¿puedo? sí, sí es que queremos armar una comunidad pero la comunidad es el resultado de un proceso entonces tal vez juntarnos a más a decir a ver qué se le ocurre a cada quien pues no pasa así tan porque precisamente pasa esto todos tenemos ideas aisladas y nosotros queremos llevar a generar comunidades primero tenemos que generar una nosotros para poder vivirlo y saber qué está pasando cuando todos tenemos intenciones buenas yo a lo mejor invitaría a hacer una siguiente reunión más allá de ver qué es lo que vamos a hacer juntos primero es ver quiénes somos conocernos un poco más hablar qué nos está pasando a nosotros y en este ambiente de confianza identificar cada quien con quien nos conectamos y de ahí va a surgir naturalmente que hagamos cosas bueno yo propongo eso pero lo que propongo para darle un orden a eso es invitarlos a registrar previamente algo de esta idea para que nos permita también a mí me ha gustado ahora abrir sala de conversación y entrar en grupos y entrar a conversar ese tema me hubiera gustado tener ya definido más o menos identificado algunos grupos como para poner en común esto lo podemos hacer en la próxima reunión que puede no ser el lunes puede ser cualquier día de la semana que elijamos siempre cuando haya un espacio libre en la agenda de las personas pero me parece que esa es la conversación que sigue la idea de hoy era justamente eso vernos las caras los que llegan hay un montón de gente que podía llegar a estar y que por ahí no pudieron con lo que estoy viendo contactarse o entrar acá al Zoom porque hay una lista de gente y los que están acá me gustaría escuchar a los que quedan para poder ir cerrando el tema pero de alguna forma sería eso ahora son muchas la gente que está registrada en este grupo los que se presentan se presentan yo mando la invitación y los que no no específicamente para eso me parece bárbaro o es antes del lunes o es cuánto tiempo vamos a estar o es no sé en cualquier momento de la semana viernes no porque hay un retiro el otro día no sé el fin de semana hubo muy buenas reuniones hubo de todo hubo de todo entonces me parece bien me parece bien este claro sí creo que Rosa y Fernando mencionaron algo que de repente se olvida y mencionaron qué nos está pasando a nosotros desde dónde lo estamos viviendo nosotros también porque no es que estamos ajeno estamos viviendo las mismas situaciones y creo que sí vale la pena que hablemos de eso que nos conozcamos mejor y al final el mapa no es el territorio todos tenemos un mapa tenemos experiencias tenemos formación y desde nuestros mapas desde ahí queremos colaborar y desde ahí también estamos enfrentando esta situación como seres humanos que somos y creo que esa debería ser una de las líneas no digo la línea una de las líneas que deberíamos de retomar el qué nos está pasando qué estamos haciendo con nosotros mismos porque o sea todos los que estamos aquí tenemos empresas tenemos clientes estamos estamos viviendo lo mismo entonces creo que sí vale la pena hacer un espacio para conocernos y para saber cómo lo estamos viviendo y cómo desde nuestro desde nuestra mirada desde nuestro observador desde nuestro mapa qué estamos haciendo y cómo podemos colaborar en esa línea eso digamos me deja esa reflexión de una de las líneas es nosotros también nosotros entre nosotros vos sabés que esa pregunta era la primera que estaba en la lista en esta desordenada lista que yo tengo cómo estamos a diferencia de hace cuatro semanas creo que la hice cuando empezamos y qué nos está pasando a diferencia de las cuatro semanas anteriores y en qué estamos eso que vos decís específicamente era siempre la primera pregunta que bueno como se atravesó un poco cómo empezó la reunión no sé si la llegué a hacer en general pero me gustaría que en los minutos que quedan pudiéramos escuchar a los que no escuchamos que eso me parece fundamental en lo que piensan y cerrar con algún comentario sobre de esta reunión que yo estoy contento porque hay mucho material que tenemos ahí que vamos a compartir de esto que se compartió próximo paso pero cómo están cómo están cómo cómo ven esta posibilidad de vernos hay una sola cámara que está apagada lo cual no me gusta pero me encantaría que estén Rubén Sánchez levantaste la mano este bueno Laura Franco levantó la mano Laura Franco Laura Franco levantó creo que primero que yo Laura Franco ahí estás no sé por qué no te vi Laura hola ¿cómo están? bueno gracias Rubén y gracias Gerardo coincido con lo que decía Roberto y Rosa también creo que es una sensación que pude distinguir escuchándolos a ellos que primero lo que yo siento es como que en simultáneo hay varios ciclos que se van dando por lo menos adentro mío por un lado poder gestionar lo mío tengo a mi hermano en Francia y por ahí leo 360 muertos y hoy leí 800 entonces hacer toda esa gestión de emociones para para estar conectada con mi familia de Francia y saber que que siguen encerrados y que se están cuidando por otro lado trabajo mucho con emprendedores y también es esto de acompañarlos sabiendo que hay algunos que desde que arrancó esto no tienen ningún ingreso y que en la teoría es todo es todo bárbaro pero en la práctica hay que contener a esa gente que va a tener que hacer una gran transformación si quiere seguir cumpliendo con su misión como negocio como empresa o lo que sea por otro lado mi experiencia como docente también cuando escuchaba hablar de eso me lleva a pensar que este es el momento de enseñar las cosas que realmente sirven por ejemplo inteligencia emocional que las personas sepan cómo gestionar lo que están sintiendo cómo adaptarse a todo esto que son cosas que por lo menos acá en Argentina no están presentes en la escuela en ningún momento y y además sentirme que formo parte de algo creo que si estoy acá es por eso porque hago las cosas 10 veces mejor cuando siento que soy parte de un equipo o de un grupo de personas que tienen la misma misión por lo cual creo que es importante eso primero conectarnos como personas más allá de que somos coaches y después después vemos qué pasa eso nada más ok estamos tomando nota como para que si bien todo suma y es lo que lo que hagamos en el próximo capítulo así que gracias por estar laurí este no sé si bueno si estás Rubén y después quisiera escuchar a a quien no veo pero bueno este bueno dale Rubén adelante bueno gracias bueno primero darle una otra gracias a ti porque yo acá llego porque justo estaba en el facebook y lo que yo escuché estaba Elena y bueno ahí me quedé y pasaste Niddy y acá estoy y la verdad que he sorprendido que no sé ni en dónde estoy metido yo soy de Córdoba Argentina hace 5 años que soy y bueno un poquito hablando escuchándolo y la verdad que sí está bueno siempre como ser humano tenemos que saber cómo estamos nosotros y si yo estoy siendo posibilidad para mí mismo para después ser posibilidad para otro porque si yo estoy enredado en algo es muy difícil que pueda ser útil a lo demás y me quedó como para para trabajar para uno y por el otro esa pregunta que hizo Elena hoy ¿no? ¿qué necesitas para estar seguro o algo de la seguridad ¿no? de que a veces uno busca el seguro de algo y lo único que está en la confianza de uno mismo o en ver en qué ¿no? de trabajar en eso y yo ¿qué necesito para estar seguro y afrontar esta incertidumbre? a mí la reflexión que me que me viene trayendo y lo vengo haciendo desde este tiempo es que es un poco eso a ver dónde me siento seguro trabajar en mí en mis recursos naturales en cuidarme a mí y desde ahí cómo me voy a interrelacionar con además porque creo que es una gran oportunidad que tenemos hoy en día de cómo cómo me voy interrelacionar con el resto porque ya vimos que desde el egoísmo desde la desde que yo soy distinto que vos desde que yo soy de un partido o de otro no nos llegó a nada ¿no? entonces esperar como víctima protagonista es decir si esa interacción de realmente transmitir de que el otro es un otro y que si yo no cuido al otro no me cuido a mí si él no me cuido a mí el otro no se va a cuidar creo que desde ahí lo veo como una gran oportunidad de esta situación ¿no? y de trabajar con un mensaje bueno eso nomás muchas gracias está silenciado Gerardo no puedo estar silenciado ahí estamos ahí estamos ¿me escuchan? quería escuchar y también les quería pedir por lo menos que pongan nombre y país porque acá hay muchos países representados además de los nombres que yo puedo sacar por algún lado que nunca me aparecen y los países que están representados mientras escuchamos a Aris que sos de México su parlante no está silenciado por mí ahí está creo que ya ya me escucho muy buenas tardes a todos la verdad muy agradecida con la oportunidad de este compartir de lo que está dispuesto para aprender y para poder ver un poquito más claro soy de México me estoy integrando gracias por la invitación a Gerardo y este pues como bien han repetido todos lo que a mí me ocupa ahorita y que desde mis inicios en esta formación como coach es cómo ser una conversación poderosa sobre todo en este tipo de experiencias cómo ser yo y cómo bañar esta experiencia de lo que yo quiero de alguna manera como coach extender ¿no? entonces primero como ya han repetido atender lo que yo siento lo que yo veo en estos momentos cómo percibo cómo interpreto y desde ahí ser sumarme a las posibilidades para todos aquellos que de alguna manera puedan ver una oportunidad en esto precisamente que estamos viviendo yo estoy muy agradecida estoy muy dispuesta también a colaborar a cooperar que es lo que estaba diciendo no creo no sé no recuerdo el nombre de la persona que pasó anteriormente no estoy familiarizado un poco con los nombres pero creo que eso es lo que nos viene a enseñar esta esta experiencia la lección de cooperar de colaborar desde nuestra responsabilidad entonces pues yo aquí sumándome desde este lugar vivo en un lugar muy pequeñito y lo que yo les puedo compartir que estoy haciendo en este momento es pues hacer este tipo generar estos espacios conversacionales con las personas a lo mejor más allegadas las familias las amigas conectarme en un zoom y conocer qué es lo que ellos están sintiendo cómo lo están viviendo qué es lo que están pasando para entonces desde ahí sumarme a una posibilidad de que ellos lo puedan vivir de una manera a lo mejor más poderosa es un poco un tanto la empatía ¿no? No no se escucha Gerardo es un poco el sentido de todo esto es lo que se está armando y parece que lleva un poco de tiempo porque hubo una vorágine infernal en estas semanas donde cada uno se lanzó ¿no? a lo que se podía y creo que que bueno que fue súper positivo y ahora estamos conversando a ver qué podemos potenciar entre el poder de cada uno y la suma de todos gracias por poner ahí nombre país y que me llevo o que espero porque está bueno así nos facilita para ir dándole vuelta y forma a la propuesta lo mismo la gente del Facebook por supuesto porque si nos está escuchando que escriban un poco porque difícil salir de los lugares comunes y a mí lo que siempre me preocupa es qué más qué cosa diferente qué paso se puede dar aunque sea medio difícil para hacer algo diferente somos coaches y sabemos mucho de la base de todo esto que escuchamos si fuera para el público pero coaches ya tenemos mucha claridad en muchas cosas de estas que se comentan entonces lo que podamos plantear como un paso superior que muchas de las cosas se plantearon hoy esa es la idea así que bueno vamos a ir cerrando porque ya estamos en 18.02 y en una hora hemos realmente aportado y compartido muchas cosas que han quedado registradas porque todo esto está grabado además lo pueden volver a escuchar en la página grupo de la comunidad de coaching latinoamerica uruguay en la comunidad de coaching uruguay en la página misma y en mi perfil que es de donde estuvimos transmitiendo si quieren dejar sus comentarios si quieren completar algo Rafael que estás levantando la mano bueno para mí es un gusto Gianfranco sí vecino adelante hola entonces donde yo hasta ahora estoy un poco confundido me gustaría que quizá aunque sea una acción fácil simple chiquitita y que casi no tenga una dirección de alto calibre para mí el viaje más largo empieza con un paso en las últimas veces que yo estuve acá yo tuve siempre la misma impresión ok ¿qué puedo hacer yo ahora prácticamente para contribuir? y no sé si es que yo no lo entendí o no está lo suficientemente claro como para que en serio alguien diga ok perfecto hoy hago esto hasta lunes porque no sé si yo soy particularmente Aragán o no pero si yo no sé muy claramente qué es lo que tengo que hacer y no tengo una deadline no voy a hacer nada entonces quizá lo que sería interesante sería decir bueno entonces ustedes cuatro hacen esto y generan un mini documento de 500 palabras sobre el tema cómo podemos nosotros los coches influenciar el aspecto de la la virtualización de los de las reuniones y ustedes cuatro hacen otra cosa mi experiencia es que si no hay alguien que dice bueno así se hace al menos el primer paso va a ser muy difícil que digamos por osmosis tres o cuatro personas se junten y hagan algo yo yo tengo ahí un comentario y eso es la idea del registro para armar los grupos de trabajo que es lo que dijimos que íbamos a armar y con poco fueron cayendo las distintas fichas salen alguna cantidad de cosas algunas están propuestas en el formulario de este registro las cosas que se pueden hacer otras las empezamos a organizar de todos modos vos ya estás trabajando en lo que tiene que ver con los círculos y estás haciendo un trabajo este el tema es desde la especialidad y la capacidad de cada uno que se puede crear una de las cosas que yo también propuse en la primera reunión es acompañar a los coaches que no tienen tanta experiencia y que no están haciendo nada por la idea de que creen que no pueden hacer nada para mí eso es un tema por eso estas reuniones son abiertas y yo he dedicado mucho tiempo en la semana a conversar con distintos coaches y encauzarlos e invitarlos a hacer cosas que no estaban haciendo porque me parece que es una forma de promover bueno esa es una de las cosas el documento lo tenemos ahí y lo podemos compartir y trabajar entre todos y las ideas bueno hacer eso que vos decís incluso los sectores eso es lo que vamos a trabajar esta semana para darle orden y yo te agradezco que me lo estés diciendo porque nos sirve ¿no? ¿Gafa? Sí Sí tenía un pequeño comentario y aprovecho además para despedirme porque tengo otra que ya empezó pero yo creo que son momentos y yo admiro mucho esta iniciativa como muchas otras pero creo que son momentos para recordar que en estas circunstancias primero somos personas y luego para mí primero va la persona y después la profesión y como persona me venía a la mente Gianfranco un cuento que me llegó el otro día ¿no? que el el maestro el aprendí le preguntaba le decía al maestro maestro estoy desanimado ¿qué puedo hacer para animarme? y el maestro decía anima a otros ¿no? o sea creo que si hay algo que en estos momentos y para eso digamos frente a terceros no necesitamos comunidad pero digo si frente a nosotros también nos asumimos como seres humanos que potencialmente en estas circunstancias nos podemos desgastar aunque seamos coaches y tengamos ideas clarísimas ¿ya? y no necesariamente me quiero a lo mejor desnudar en público pero sí saber que yo de esta comunidad puedo ponerme en contacto con cualquiera para decir oye hoy estoy yo jodido hoy estoy mal hoy necesito yo que alguien me anime porque hoy yo siento no estoy pudiendo o sea hay toda una suerte de actividades como personas y profesionales pero como personas que sí podemos hacer digo eso para evitar el despiste y después efectivamente y además creo como decía Rosa Elba ¿no? que si hacemos comunidad y comunidad fuerte pueden surgir muchas ideas aunque en este momento todavía estén medio articuladas si quieres ¿no? o sea que te puedan estar despistando y quizá a mí también todavía no terminamos de articular pero creo que en este momento lo que sí podemos hacer cada minuto de este día es animar a otros porque hay mucha más gente que no tiene ni los conocimientos ni a lo mejor la fortaleza emocional que nosotros y hoy donde hay millones de personas que lo están haciendo sin hacerse preguntas creo que nuestra comunidad o la comunidad de coaches en general debería ser un ejemplo hoy de estar al servicio eso es lo que quería decir ¿no? y eso ya nos da tarea sin más ¿no? o sea que y aprovecho para decir adiós Te agradezco justamente quería recordar que cuando empezamos la conversación que estábamos solamente con Adriana y con Elena uno de los puntos que había es la preocupación del cuidado por el otro ¿no? cuidar más al otro que casi a nosotros mismos es un punto en común y yo le dije mira qué coincidencia que en lo más simple en lo más simple que nosotros podamos hacer a mí se me ocurría además de todo lo que estamos haciendo armar una una comunicación así de sencilla que no sé si está o no está porque se me mezcla ya la la comunicación recargada si se puede ver o no que hay una una serie de piezas que estaba armando que tiene que ver con cuidanos cuídate ¿no? que podía ser cuidémonos pero es un poco esta la sencillez de que también en casa juntos somos más que tiene que ver con la escucha con una cantidad de cosas pero esto es lo básico que estaba pero la idea de cuidarnos cuidate me parece que tiene que ver va más allá de lavarse las manos y de ponerse los barbijos tiene que ver con cómo somos como personas y cómo manejamos los valores y así vamos construyendo algo que para mí claro mi palo viene de la comunicación entonces tengo que transformar todo en imágenes y palabras pero me tomo y les agradezco a todos los que han estado les agradezco lo que han aportado les agradezco lo que lo que este lo que bueno lo que hemos logrado lo que estamos logrando tomo la palabra de todas las sugerencias me encantó la facticidad de Gianfranco lo que todos aportaron y lo vamos a convertir en algo concreto yo ahí les puse un lugar donde se puede escribir un poco para darle ese orden sectorial y de grupos en el chat a los que no lo hayan hecho porque algunos lo hicieron que creo que contiene las distintas áreas y la posibilidad de comentar con cierta libertad entonces quiero en última instancia hacer una foto final y terminar con esto porque ya es la hora más que pasada y me están esperando como todos lo están esperando mil gracias yo estoy abierto a mí por whatsapp me encuentran para hablar para armar una conversación para mandarla al aire para lo que sea porque esto es lo que estamos haciendo ahora esto es lo que lleva tiempo pero estamos buscando hacer y con la colaboración de Adriana que me está dando una mano en esto y con los que ahora vamos a ir sumando en equipo les pido que este vayamos a la a la cámara y a la pantalla saludar felizmente agradecerles ahí va una foto este listo no sé para qué pero bueno gracias por el tiempo gracias Rafael gracias Roberto gracias Fernando gracias Aris gracias Adriana gracias Gabriel gracias Rubén Elba con el exitoso programa que estás haciendo Gise Leopoldo Nélida Laura y Marisela y a los que están en el Facebook voy a poner el mismo link que puse en esa en esa parte para que puedan este también eh eh dar su su opinión sin más eh bueno nada hoy vamos vamos aprendiendo yo voy aprendiendo en cada uno de los encuentros así que desde ya gracias por 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 la confianza y y el tiempo ¿no? este algo más Adriana que se te ocurra último no eh a mí lo que se me ocurre pero creo que ya vi en el chat que lo habías puesto es el el link para para la dirección para poder registrarse que creo que estaba preguntando Rubén sí eh pero creo que ya fue contestada la pregunta y bueno nada más que eso me parece que todo ok yo me voy súper este nutrida con el conocimiento de todos y con el aporte de todos muchas gracias listo gracias juntos somos más 2020 este ojalá que dé para ayudar a paliar esta situación que todos tenemos este y a la persona que tenemos tenemos adentro y a los que tenemos a los que tenemos cerca así que un abrazo este dejo solamente el chat abierto por si quieren escribir algo más y y bueno y dentro de otra reunión este voy a poner esto en el facebook y ya estamos gracias nos estamos viendo adiós abierto para cuando necesiten este 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 no se puede estar saliendo esto la buena Andrea gracias no se puede estar atrasado voy a cerrar la transmisión por acá termino con la grabación Gerardo me oyes gracias gracias esto